Cuando todos hicieron la movena de mí, cuando el cielo está de ron, se caerá y se desvía. Cuando el viento sopla fuerte y el mar nos desvíe salvar, y las horas de fe no se demoran de pasar. Las veces los hijos no nos desvíe, más te quiero confiar sin entender. Las veces los hijos no nos desvíe, cuando el viento sopla fuerte y el mar nos desvíe salvar, y las horas de fe no se demoran de pasar. Las veces los hijos no nos desvíe salvar, y las horas de fe no se demoran de pasar. Las veces los hijos no nos desvíe salvar, y las horas de fe no se demoran de pasar. Las veces los hijos no nos desvíe salvar, y las horas de fe no se demoran de pasar. Las veces los hijos no nos desvíe salvar, y las horas de fe no se demoran de pasar. Las veces los hijos no nos desvíe salvar, y las horas de fe no se demoran de pasar. Las veces los hijos no nos desvíe salvar, y las horas de fe no se demoran de pasar. Gracias por ver el video.